Quiero participar en este modelo porque me parece que es una oportunidad excelente para poder en práctica todo lo que estamos aprendiendo y lo importante que es la política para la juventud. Yo decidí participar porque me pareció una propuesta nueva, innovadora y desafiante ya que estás participando en un debate que se discute en temas globales en un marco nacional, entonces me parece sumamente enriquecedora la experiencia que adquirís respecto a la carrera. Uno de los temas que se va a tratar es sobre presupuestos en los ámbitos públicos y privados y en la implementación de la perspectiva de géneros en estos presupuestos. Otros temas que se van a tratar también están relacionados con la educación sexual integral, con todas las leyes que vienen trabajando sobre esos temas. A mí me importa mucho la temática de derechos sexuales y reproductivos, mucho más enfocado desde el plano de la educación, porque creo que esto sí o sí sin educación no puede entenderse. Las capacitaciones estuvieron llenas de contenido, todas muy bien explicadas, se tomaron el tiempo, el esfuerzo. Estoy muy agradecida y con ansias de que llegue el día. La pregunta es, ¿por qué no interesarse por la política? Porque prácticamente es lo que mueve a todo, lo que nos permite crear cosas y también destruir algunas otras. Por eso me parece que no puedo obviarlo. Me parece que el gobierno de Córdoba, junto con OACNU, también nos den la oportunidad, sumamente agradecidos, para poder formar parte de la dinámica en un contexto mucho más formal, totalmente alejado de lo que es el estudiantado. Poder adquirir la experiencia, aprender y tomar conciencia de lo importante que es la legislatura en la sociedad en sí.